¿Qué situación están viviendo? La peor, para una familia. Me van a tirar lo único que tengo de mis hijos, que es mi casa. ¿Con cuántos chicos vivís? Cinco hijos y tres nietos, y dos hijas embarazadas. ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue la que pasó? Nada, vinieron, me allanaron la vez pasada, según... Y dicen que es una casa donde hay un búnker y no es así. ¿Es una casa de pasillos? De familia, precaria, de pasillos, donde yo la compré y estuve un año para pagarla, porque la dueña me la dio a pagar. ¿Y pensás que pudo haber tenido algo que ver con los dueños anteriores? No, 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 ninguno de los dueños, conozco a todos los dueños, los únicos que tuvieron esa casa y ninguno, toda gente trabajadora. ¿Y qué justificativo te dieron? ¿Algún argumento? No, ninguno, así que la casa se usa para la venta de drogas, le dije que me muestren las pruebas, no tienen. Así nomás de la nada, vinieron y me la van a derrumbar. Te hicieron sacar todo, ¿no? Sí, está todo en la calle, como pueden ver. ¿Qué pensás hacer? La verdad que no sé, señor, que Dios me ayude, nada más.